Ah, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Y así llorando, 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 y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Majerraje! ¡Majerraje, cocheito! ¡Majerraje, cocheito! Camino de Guanajuato, ¿qué pasas por tanto pueblo? No pases por Salamanca, de ahí me llenas de fuego, pero no me llenas, no pases porque muero.